Mi rutina es la siguiente. Normalmente intento organizar mi vida de una manera que por la mañana yo tengo unas horas para mí. Y para mí significa que pues yo haga despertar mi cuerpo, hacer yoga si tengo tiempo, pero no lo hago, hace tres meses. Quizás porque era verano y tenía más actividades como bailes y no tenía tantas fuerzas, pero igual es muy importante tener este tiempo para ti y no solo para tu cerebro, sí que se despierta, pero luego hacer algo como tu hobby. Y normalmente es caminar, leer, yo por ejemplo apunto mis sueños, leo mis metas para como que ponerme de ánimo para trabajar luego, no como al tiro, tengo que esperar una o dos horas para comer porque antes tengo que despertarme bien. Y justo en este momento es cuando normalmente practico mi mínimo del día para los idiomas. Para cada uno es algo diferente puede ser, pero aquí estamos hablando de los idiomas, entonces lo más obvio es estar practicando así, porque si lo has hecho para la mañana, el resto del día no te duele la cabeza y ya sabes que ajá. Y creo que así se tiene que hacer con todos los asuntos que son urgentes, ya, tienes que igual hacerlo hoy, entonces mejor por la mañana y el resto del día ya, no sé, como andas más despejado. Entonces, es mi proposición empezar por la mañana y yo hago cada día hasta ahora, no sé, 8 años, hago esta parte de Duolingo con el francés, estuve haciendo esta parte por un rato, pero llegué a cierto punto cuando ya no te sirve la aplicación. La aplicación es muy buena cuando estás empezando hasta un nivel A2, B1, ya te sirve, pero más cuando ya necesitas hablar y es más sobre la comunicación, ahí no tanto. Pero igual yo creo que con el ruso igual necesitamos algo así, porque siempre, siempre hay que practicar los verbos, los casos y aprender palabras nuevas. Y me gusta tu lengua porque ahí como que está todo muy, como muchas cosas en una y yo practico todo, porque hay ejercicios de gramática, puedes, no sé, escuchar una palabra o una frase y luego tienes que escribirla. Y esto sirve muchísimo, sí, y tienes que pronunciarlo todo tú, tienes que, pues, aprender vocabulario y todo, todo. Entonces, como que todo eso es muy, muy, muy bueno para los principiantes. 5 minutos al día por la mañana haces esto y puedes escoger tu mínimo, sí, cuánto quieres trabajar, pueden ser varios, como pequeñas clases o minutos al día, lo que sea. Y, pues, si estás motivado puedes continuar y hay tests, hay pruebas que puedes practicar las palabras que ya habías aprendido. Puedes como que, por ejemplo, lo puse en stories en mayo, quizá alguien lo vio porque hay una señora de 86 años que aprendió español en Duolingo. Porque ella hablaba inglés y alemán y, de hecho, estaba aprendiendo español utilizando la plataforma en inglés. Entonces, traducía del inglés al español y, bueno, quizá tenía muchísimo tiempo la señora y por eso participaba en todas estas competiciones. Y son mundiales, puedes ver los puntos de otra gente del mundo. Y ella se motivó tanto que quería ganarle a todo el mundo, sabía que, ah, este era un estadounidense o un francés, no sé qué, y estaba compitiendo con ellos. Y yo, cuando llegué a practicar con ella, ella solamente quería practicar el hablar. Y ella hablaba muy bien. Tenía un nivel avanzado. Hablaba mal, en plan, pronunciaba las cosas mal porque, obviamente, nadie habló con ella. En la aplicación nadie te contesta y entendía un poco mal las cosas. Pero ella ya tenía un muy buen nivel, muchas palabras, dramática, conocía muchísimas cosas, de verdad. Entonces, les digo esto como un buen ejemplo de que esto nos puede servir muchísimo, ¿ok? Bueno, vamos. Primero, pues, les voy a mostrar primero mi calendario, pero eso no es una parte de mi rutina. Solo que, normalmente, siempre escribo las cosas que tengo que hacer y quizá, pues, tú tienes que apuntarte tus planes. Y sí, ya les diré sobre la parte activa y pasiva del aprendizaje. Pero si tienes planificado, por ejemplo, un día de la semana, escuchar, no sé, ver una serie en ruso, es mejor ponerlo ahí para que no se te olvide, ¿sí? Siempre es mejor tener un plan que no funcione y que no tener ningún plan. Pues, claro, mucha gente lo hace en línea en Google Drive y tal. Pero no sé por qué, por mí, es más fácil tenerlo siempre con un papelito o algo que tenga en casa. Cuando estaba aprendiendo español, no tenía tantos materiales fuera. Ya tenía mis, no sé, mis pequeños libros de la universidad, donde escribía. Y ahora voy a mostrarles, pues, eso es mi Todoist. De hecho, fue un regalo para mi cumpleaños y creo que es muy bueno. Lo puedes poner en tu refrigerador. Y eso es lo que tengo para los hábitos. Todavía no soy muy exitosa con eso, pero te va a servir si eres muy malo en, como que, controlarte, en manejar todo lo que estás haciendo. Si quieres, por ejemplo, pues, ahí, aquí pongo irme a dormir antes de las 12, no comer por la noche, pero ahí también pongo las cosas que me gustaría cambiar, como de deporte, por ejemplo, ¿sí? Y, pues, cuando decidí hacer los cambios para el verano, yo aquí puse dos cosas. Ahora como que estoy aprendiendo al mismo tiempo el francés y chino, pero más el francés ya lo hablo, entonces es otro tipo de práctica. Y el chino no lo quiero dejar, por eso estoy haciendo todo el libro cada día en chino. Pues intento, mi plan para el verano, mi plan para el verano era, pues, cada día aprender de memoria cinco palabras nuevas en francés. Y eso es lo que necesito cuando ya sabes hablar y ya como que te enteras de la gramática y todo, más o menos. Y solo te faltan palabras. Empiezas a hablar y piensas, uff, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice esto? En este momento es importante cada día estar aprendiendo. Y, pues, si miras una película, tienes que siempre apuntar tus palabras nuevas. Ahí te va a servir tu, pues, el hecho de que tú mires series. Claro, igualmente tu cerebro va a escuchar más palabras y acordarse de algunas de ellas, pero si lo haces en plan activo, ahí va a ser mejor. Entonces, mi plan era aprender cinco palabras en francés y cinco frases de memoria en chino. Porque en chino todavía no sé formar las frases. Entonces, para empezar a comunicar necesitaba aprender frases hechas. Y primero me fue muy bien, pero no me duró mucho. Igual voy a tener que hacerlo de nuevo, así que solo les comparto eso como una práctica, ¿sí? Lo que uno puede hacer para mejorar y para traquear su progreso también. Pues, la idea de esto es que tú tengas 21 días haciendo la misma cosa a la misma hora, ¿sí? Entonces, si yo hago cinco minutos de Duolingo en, pues, por las mañanas, me pongo un tic aquí. Y así, así, después de 21 días tu cuerpo, tu cerebro se acostumbra. Ya no tienes que hacerte como que sufrir sabiendo que, oh, tengo que hacer eso otra vez. No, no me gusta. Ya te sale más fácil. Ya 21 días. No, no me gusta.